RECINTO ARTHUR 1A EGOLS Modelo 2017 Una nueva versión Construido En Rosa de la India La otra versión Es construido en Rosa de Brasil Te requinto miren Rosa De la India certificada ¿Por qué certificada? Porque Hay muchas maderas que no son Reales o falsificadas Pero este Los aros y el cuerpo Completamente en Rosa de la India La tapa es hermosa Una tapa En pino alemán Traído a los bosques de Alemania Es excelente para transmitir Los sonidos El puente es un puente contemporáneo en ébano Con incrustaciones en concha de abulón También un adorno en concha de abulón La boquilla es una boquilla Súper hermosa En trocitos de madera colores Y concha de abulón Modelo estrella El diapasón El diapasón en ébano de áfrica Muy lindo Trae acá un En el canto En el canto Trae una guía Que es suficiente La cabeza es una cabeza muy hermosa Con un águila en concha de abulón Una águila en ataque Como pueden mirar bien La cabeza es el estilo del eagles Muy hermosa Las clavijeras son unas clavijeras coreanas Excelentes de alta precisión Y bueno La parte de atrás tiene dos Dos barras en concha Perdón Dos barras en ébano Que ayudan también a fortificar El mástil Aparte de eso tiene acá adentro La barra de ajuste Que la maneja con una llave de agua Por A gusto del cliente Se le instaló un micrófono G-Tone De la serie G-Tone Excelentes micrófonos Este tiene reverberación Tiene choros Es muy bueno Tiene afinador Aquí lo podemos afinar En sí, en todo sentido La palabra está requinto Un requinto con un gran sonido Una gran construcción Buenas maderas Todo lo que un cliente De gusto quiere Afinémoslo un poco Porque las cuerdas están nuevas Las cuerdas están nuevas El sonido es un sonido muy bonito Es pastoso Transparente, muy bonito Hagamos más despacio Esta introducción Del maestro Álvaro Gómez El 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 maestro Álvaro Gómez Es un requinto excelente De modo que Llámanos Puedes entrar a la A nuestra página web www.requintosealgomás.com O también puedes escribirnos El correo electrónico support arroba requintosealgomás.com Repito La web es www.requintosealgomás.com El correo electrónico es support arroba requintosealgomás.com O también podemos chatear a través de WhatsApp al número más uno 562 309 3925 de California Aquí estaré Siempre para servirte Yo soy tu asesor de Ardevia de la compañía Requintosealgomás Bendiciones